El pasado viernes, con el fin de acompañar a adultos mayores y llevar una palabra de consuelo en medio de esta pandemia, asistí a celebrar la Eucaristía al Hogar San José en la comuna de Lobar Nechea. Sin embargo, los adultos mayores que habitan en el lugar y que estaban en la misa eran un aforo superior a lo establecido por el protocolo sanitario. Es por esta razón que quiero expresar mis más sinceras disculpas y señalar que en ningún caso fue la intención contravenir las disposiciones sanitarias. Reitero el compromiso de la Iglesia de Santiago de cuidar la salud de todos y estamos siempre abiertos a la corrección fraterna para superar prontamente esta pandemia. Paz y bien.